hola bienvenidos y bienvenidas a notas glamour mi nombre es gloria y en esta oportunidad les traigo la decoración de mi comedor ya en otro vídeo habíamos visto la sala me perdonan si escuchan ruidos externos pero estoy a medida que grabó grabando voz y es inevitable acá tenemos el árbol el árbol ya está grabado en el canal por si quieren pasar a verlo al final encontrarán un al final de este vídeo encontrarán unas pantallitas con varios vídeos que he realizado de navidad entre ellos cómo armar el árbol cómo armar esa punta yo les doy tips de dónde meter las ramas cómo y por qué bueno si quieren ver mi sala como les digo hay otro vídeo igual en el vídeo pronto les haré un tour como más completo donde les mostraré nuevamente la sala porque la reacomodé las que pronto ya han visto el canal el árbol estaba al lado de la ventana y lo pasé acá al centro entonces vamos con el comedor bueno acá el árbol como les dije está en la mitad detrás hay un espejo que es el que me divide el comedor de la sala porque es un salón comedor y acá tenemos la mesa del comedor desde seis puestos las sillas son con estos arabesgos la mesa estallada pero no se nota por el mantel y acá tenemos la mesa que enseguida vamos a hablar de cómo está puesta y cuáles qué elementos tienen acá tenemos esta corona con piñas y flores como en papel y la repisa que ya vimos en el canal como la decoré y en un vídeo donde les doy tips de cómo decorar su repisa de por qué poner los elementos en x o y lugar para lograr el mejor efecto posible a la hora de decorar y acá tenemos este jarrón que da exactamente al frente de la puerta de la calle de mi casa y hace que se vea muy lindo cuando uno abre la puerta ya tengo mi rincón de scrap y este es un mueble que tengo acá al frente del comedor donde le realicé este arreglo que también está en el canal pero este está en mi otro canal el otro canal se llama notas glamour con la terminación arte y scrap para que pasen y lo conozcan enfoquémonos en el comedor en el comedor tengo como centro de mesa este platico realmente son dos para que me le diera altura tres bolas y tres chamizos y miren lo lindo que se ve no necesite más además tengo tres candelabros si los miran son dos todos diferentes hay dos como que se parecen pero no son iguales y van en escala me encanta la colección de candelabros de cristal por mí tendría 10 y miren la acomodación pongo el centro de mesa y al lado los candelabros porque no pongo el centro y un candelabro a la izquierda y otro a la derecha porque los candelabros no tienen igual tamaño no se vería bien entonces cuando sus candelabros sean de diferente tamaño hagan como por decir algo dos grupos uno acá y otro acá este es el que me da altura y ya algo más bajo que me decora acá tenemos la mesa y simplemente es el plato base donde voy a traer los servicios y un servilletero que tengo en ratán miren esta mezcla de elementos la servilleta tiene unos toques de dorado plateado y la mariposa en yute también con esos toques como vieron el árbol devolvamos un poquito tiene esos toques rojos y como de tierra y como cafés tiene yute en los pajaritos en los animales también tiene todas esas texturas como de cabaña y lo que hago es traerlas al comedor en este caso con los servilleteros enseguida les prendo el candelabro les pongo una imagen para que vean cómo se ve prendido lo que pasa es que como da mucha luz de quien creyera pero me genera oscuridad al filmar acá tenemos el comedor mirado desde adentro acá está el arreglo que les dije que se ve desde la puerta esta es la pizza y así se ve con respecto a la sala que no se las voy a mostrar demasiado porque en el tour que les haga completo con la cocina les voy a mostrar nuevamente la sala y pues para que no sea como lo mismo acá está con el candelabro prendido miren que me genera oscuridad se ve más oscuro pues lógicamente no lo veo más oscuro yo pero ustedes si lo están viendo en la filmación por acá les dejo las cuatro pantallas que les dije con los vídeos que les recomiendo y recuerden que esto es notas glamour que mi nombre es gloria y que suscribirse gratis un beso chao